Tradición de Caridad. La columna de Luciana Péquer es auspiciada por el gobierno de La Rioja. Con pocos minutos nos queda, pero la tenemos a Lu. Hola Lu, perdón. Por favor, Cacu. Bueno, vamos a hablar de qué pasa en estas elecciones. Ya sabemos que hay mucha diferencia con el voto femenino. El 45% del voto de masa fue de las mujeres. Ya le agradeció. Si no hubiera voto femenino, o sea, si siguieran votando solo los varones, ya Javier Milei hubiera sido electo presidente. Eso te manda mucha diferencia. ¿Pero qué dijo Javier Milei en la primera entrevista que dio después del resultado de las PASO con el pelado trago? Ah, sí, si yo se tengo entre las sábanas. A ver, lo escuchamos. Frente al anuncio de Bullrich, yo posteé un meme. Hago una pregunta. ¿Alguien vio las métricas de ese tuit? Tiene más de 250.000 likes. Casi 16 millones de impresiones. Pero no son votos eso, Javier. No, 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 para, para, para. Así como hay un salame o tres salame opinando desde una computadora, ¿sabes qué? Mientras que eso miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas. Incomprensible, además. Ya la voz es de lo que te da miedo cuando ese chico yo estoy en el medio de sus sábanas, ¿no? Ya la ponen como adrede una voz que tiene. Depredador. Una voz de depredador, de alguien que te va a hacer algo que vos no querés. No, punto. Después la idea le habla solo al votante masculino. Realmente le parece a la Libertad Avanza que solo votan los menores. Además, lo gasta. Lo gasta porque lo trata de pajero que está mirando porno. Y de que él no. Que él no, porque además él ya lo pasamos acá. Él dice que hace tantra, o sea, que está ahora, que no es su eyaculador precoz. ¿Te acordás que lo pasamos? Ese fue su ingreso por una sexualidad sofisticada que ahora es mientras vos mirás pajero yo te meto con mi pato y mi león de inteligencia artificial, ¿no? En principio a mí sí me sorprende. Victoria además hizo una nota en el diario Puntuar antes de llegar al balotage en donde un asesor de la Libertad Avanza le decía que en su estrategia electoral no estaban previstos tener un discurso dirigido a las mujeres que se iban a ver obligadas a tener que votar. Ah, directamente. Se nota, se nota que no tienen estrategia y se nota esa idea de que alguien puede tener que elegir algo forzadamente, ¿no? Más allá de cómo eso le funcione. Pero además esa idea de que, ¿qué pasa con las sábanas, no? ¿Qué pasa con los derechos sexuales? Bueno, Caco, hay un dato que implica qué derechos tienen hoy las mujeres en Argentina aunque falte un montón. Bajó desde el 2013 hasta ahora 60% el embarazo adolescente y tiene más que nada que ver con el acceso gratuito, anticonceptivos y anticonceptivos que hoy serían muy caros para pagar si no serían gratuitos especialmente el subdérmico que es la agujita que te puedes poner en el brazo y que dura tres años algo que fue muy efectivo para las adolescentes. Así que, más que que alguien se te mete entre las sábanas defender los derechos que hoy hay para poder meterse solitas y porque queremos entre las sábanas. Gracias, Lupe Kerr. La columna de Lupe.